Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo en mi servidor, Electricato.fg Y bueno, pues, gracias por los 300 miembros en Discord Nunca he hablado del servidor en este canal Bueno, ningún canal en verdad, pero bueno Os dejaré el Discord en la descripción, ¿vale? Y bueno, este vídeo es simplemente para anunciar una nueva modalidad que vamos a hacer Que se llama Kidmap Combo, ¿vale? Vamos a estar aprendiendo una alfa, ¿vale? La IP está en anuncios, ¿vale? Como veis, este es el servidor, ¿vale? Ya está todo preparado, ¿vale? Como veis, es Regeneración 4, ¿vale? Ya al entrar, ya está siempre Regeneración 4, siempre Y al morir también os la devuelve, ¿vale? Armadura Pro-T3, Pro-T4 Que es combo, básicamente Kid Bard, es este, ¿vale? No hemos puesto Regeneración, pues Regeneración 4 Vale, tengo que arreglar esto, pero bueno Cuando ya se acabe el vídeo ya estará Protección 4, ¿vale? El rogue, 8 espadas stackeadas, ¿vale? Pensamos que el rogue está muy OP O bueno, eso pienso yo, ¿vale? Porque literalmente Tú le metes un backstab a alguien En combo mode Y después le empiezas a pegar así Y creo que lo puedes matar muy rápido Ahora el archer, ¿vale? Que bueno, pues Nada, un archer normal Pro-T4 Un arquito El arco no es como mode, ¿vale? Tenemos algunos clips en Discord ¿Vale? Del arco Con un nuevo Spigot que hemos comprado, ¿vale? Que está bastante bien Funcionado a la perfección No hay lag spikes Ni ningún tipo de lag Entonces, bueno Pues Abrimos hoy a las 6 En Discord hay una cuenta atrás En anuncios, ¿vale? 6 obviamente ahora española Pero bueno Ya sabéis El kit builder Que sería este No sé muy bien qué poner Así que he puesto Bueno Variada de cosas Picos Armadura Protección 4 También por Combo mode ¿Vale? Así que bueno Pues Espero veros en el show Tal o no ¿Vale? Opa Tengo que sacar el lente Bueno Bueno Claro Supongo que ya habréis visto ¿Vale? Ya A ver Os voy a enseñar Rápidamente ¿Vale? Que el combo mode Está activado ¿Vale? O sea Básicamente Como mode Quiere decir que Se stackean los hits ¿Vale? Así que bueno Eh A ver Bueno Espera Es que tengo que hacer así Y después así Vale Vale Ahí lo habéis visto ¿Ve? Está a la perfección Eh ¿Dónde lo he puesto? Aquí Vale Vale Entonces bueno Pues Ya sabéis Conectaros ¿Vale? Es solo para premiums De momento ¿Vale? Porque bueno Es una alfa ¿Vale? No queremos problemas Con que nos boten O así Entonces bueno Pues En la reglas oficial Ya podrá entrar Todo tipo de mundo Ahora mismo Solo es para gente premium Solo puede entrar Gente premium Así que bueno Pues Nos vemos